Hola compas, nosotros somos Ramone y estamos aquí en el sofá y vamos a responder unas preguntitas. Yo voy a empezar, tengo que buscarlo, aquí hay una. Búsquela, búsquela, búsquela. Ya lo logré, ahí está. Ok, vamos a leer. ¿Cuál es tu sofá favorito? El de mi sofá favorito es el de mi casa, definitivamente. Ahí hago muchas cosas, veo televisión, duermo, etc. Y es el chido. Ok, a ver. ¿Con qué artista o banda te gustaría hacer una colaboración con el alemán? Ok, continuamos. Ah, ya. ¿Qué es lo más loco raro que les ha pasado en un concierto? Exacto. Creo que lo más loco fue una vez que vimos a unas personas tener como relaciones sexuales ahí en el lugar. Pero tal vez no completas. Es algo muy fuerte, sí, pero es cierto. Ok, sí oye, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Qué consejo darías tú? Ok, son dos preguntas aquí, ¿no? El mejor consejo que me han dado, yo creo que no me lo han dado, es algo como que simplemente los putazos que te da la vida, pues creo eso que es lo mejor. Y también pues creo que el mejor consejo que puedo dar, que no soy nadie para dar consejos, pero pues que cada quien hace su caminito y cada quien vive su vida como quiera. Y pues que no hay que ser juzgones. Es todo. ¿Qué voy yo? ¿Voy? ¿Cómo nació Ramona? En un hospital en el año 1967, todo empezó en una guerra de bandas en Tijuana, Baja California. Ahí estábamos, yo estaba concursando con una banda de la secundaria de la escuela y el muchacho que tenía que ir para tocar la guitarra no fue, porque se rajó, porque la guerra de bandas era quien ganara, hacía que la otra banda se cortara el cabello y el güey se rajó súper canijo. Entonces el chico se le entró y ya nos conocimos, nos gustó como tocábamos y aquí estamos diez años después. ¿Qué es lo que más les gusta de hacer música? Pues yo creo que la música, o sea, para empezar, pues es lo más importante para nosotros porque a eso nos dedicamos, somos músicos desde hace muchos años, pero lo que más me gusta y lo que más le tengo cariño de la música es que para mí es como una terapia, pues o sea, cada vez que nos metemos al estudio, cada vez que ensayamos, es como si hubieras, no sé, yo lo comparo mucho con cuando haces el amor o cuando vas a correr o como todo ese tipo de cosas que te dejan como que así, entonces para mí eso es la música y es una terapia muy cabrona porque pues también reflejas lo que traes en tu cuerpo y en tu cabeza. Paréntesis, hagan más el amor en nuestros conciertos, está chido. ¿Qué haces para curarte la cruda en Tijuana? Miren a este muchacho anda crudo. Estoy crudo, perdón. En Tijuana hay unos tacos que se llaman tacos de birria dorados y a esos tacos generalmente damos para curarnos la birria, tacos de birria. Y muchas cosas más. Hay más cosas, pero ese es mi favorito. Si no tocaran música a que me gustaría dedicarme, yo creo que sería o biólogo marino o astronauta. Ah, no es cierto, sería como diseñado gráfico o algo así, probablemente. ¿Cuál es tu guilty pleasure musical? Eso para mí, los guilty pleasures o como se diga, es falso. Uno no tiene por qué chingados avergonzarse de nada. Pero si tuviera que decir alguno así como que para responder sería… No, es que sería faltarle respeto a la música de alguien, pero voy a decir alguno a los tucanes, me gustan un chingo los tucanes de Tijuana. Yo ya no tengo más preguntas. Ey, muchas gracias por ver esta sesión, por ver la entrevista y por seguirnos. Los queremos mucho y escuchen nuestro nuevo álbum que se llama Redes Sociales. Muchas gracias a El Sofá por invitarnos. Hola amigas y amigos, nosotros somos Ramona desde Tijuana y sigan a Sofá MX en sus redes sociales y a nosotros como Ramona Música en Instagram y Ramona Oficial en Facebook y en YouTube. ¡Gracias!